¿Qué tal jóvenes? Buenas tardes. Seguimos con los videos de la materia de dibujo arquitectónico 1. En esta ocasión será el video relacionado con alzados. Ya sería el último video para poder culminar el módulo. Voy a estar trabajando un poco con el modelo, nada más para que pueda existir una mejor explicación gráfica. Tengo la tabla que ya debe estar cargada o se va a cargar en unos momentos más, nada más poder definir. Es una tabla, es la más corta, nada más son 7 puntos. Lógicamente 7 puntos porque estamos trabajando, como se ha mencionado en el transcurso de la sesión, solo se está trabajando un anteproyecto. Si se estuviera trabajando otro tipo de proyecto, posiblemente tenga más puntos o distintos. Entonces, como para un anteproyecto de presentación, con estos 7 puntos será más que suficiente. Y tengo el archivo en DWG, que es el que estamos trabajando, donde ya viene aquí el alzado. Bueno, si recordarán en el video pasado, todos estos elementos, que ahorita voy a seleccionar en color azul, son líneas de sección. Les habíamos dicho que la planta arquitectónica también es una sección de manera horizontal. Las secciones son secciones de manera vertical que entran directamente dentro del proyecto. Y los alzados, de hecho, también pudiéramos considerarlos como... Bueno, en realidad no se considera como una sección porque no estamos cortando, pero sí es un mismo sistema de representación. Es decir, un alzado, en realidad, déjenme acuerdo dónde tengo secciones. Ya se me olvidó. Aquí está. Un alzado, en realidad, voy a mandarlo... Esta no le voy a poner sección, le voy a poner alzado 01 y aquí va a ser AL01. No, nada más AL01. Aceptar. Este... Un alzado es una vista... Es una vista ortogonal, pero está fuera de mi objeto arquitectónico. Entonces, yo lo que tendría que ver es una proyección paralela, de nuevo, y sería la vista desde fuera de... Es decir, fuera de mi objeto arquitectónico. Espero que me pueda estar explicando. Entonces, nosotros vemos nada más dos dimensiones. Nada más vemos, en este caso, lo que es el X, porque estoy trabajando en X, X como el rojo, esta línea roja, Y la línea verde y Z la línea azul. Entonces, en este alzado, por como tengo orientado mi modelo, o mi dibujo, estoy trabajando sobre el eje X y sobre el eje Z, que son las alturas. Entonces, en un alzado voy a encontrar todo lo referente con la parte exterior de mi proyecto. Nosotros debemos de marcar puertas, debemos de marcar este portón, si es que es necesario, debemos de marcar ventanas, si es que se alcanza a ver. Quiero imaginarme, déjenme... Voy a pausar el video, ustedes no se van a dar cuenta. Un segundo. Ahora sí, jóvenes, disculpen. Ahorita, este es un modelo que no tiene cochera, que está descubierto, pero es algo que pasa muy frecuentemente. En ocasiones, si yo hago el alzado de este proyecto, que tengo este marco, esta cochera con el portón, pero no tengo cubierta aquí, yo pudiera tener dos fachadas o dos alzados. Una, que sería integrar la puerta de acceso y la cochera y otra para poder ver las volumetrías. Entonces, podemos en ocasiones suprimir este elemento para alcanzar a ver la parte importante que serían los volúmenes. Entonces, de aquí podemos sacar dos alzados frontales, uno con la cochera, con el portón y otro sin el portón. Entonces, en ocasiones, nosotros vamos a entender, voy a mover este tantito aquí, esto como un alzado, entiendan, joven, ahorita lo acabo de hacer, nada más hice esta parte que estoy seleccionando, le voy a dar control Z para que vean cómo estaba. nada más hice esto para que ustedes entiendan cómo sería el alzado, voy a ir en vista en paralela, cómo sería el alzado con el portón o con la cochera y si yo muevo, en realidad tendría una sección, pero a mí me sirve para poder identificar ventanas, puertas, alturas, vamos a ver más adelante cuando estemos complementando información que vamos a ocupar líneas de proyecciones para ver niveles de piso terminado, niveles de losas, cerramientos y demás, entonces existen posibilidades de que nosotros hagamos alzados, va a haber posibilidades de que nosotros tengamos que generar un alzado con un corte o suprimiendo algún elemento arquitectónico para poder mostrar lo que nosotros necesitemos ver, recordar toda la información que nosotros entreguemos a la gente, en este caso al cliente, al albañil, al herrero, al fontanero, a quien necesite leer el proyecto, pues toda la información que nosotros entreguemos pues en realidad tiene que ser información que sea productiva para el cliente, esto es lo que les decía de las proyecciones de losa y proyecciones de piso terminado, significa que a partir de aquí tengo mi nivel de piso y esta es la altura de interior, esta es la altura, el espesor de la losa y lo que tendría de pretiles, entonces aquí mando una línea imaginaria y ya sé que esta parte son pretiles, de aquí para abajo son alturas de losas, perdón, son altura interior de piso a techo, entonces pues los alzados nos van a servir para complementar información, para ver alturas de puertas y ventanas, de cerramientos y demás, entonces voy a pasar a la lista, dibujo arquitectónico, este es para alzados, elementos del dibujo que vamos a trabajar, puertas y ventanas, hay que ambientar, hay que colocar textura, vegetación, acabado y figura humana, si ustedes, bueno, en puertas y ventanas ya saben, con línea fina y hay que generar diseño de puertas y ventanas, no nada más es colocar el puro recuadro, sino hay que marcar manguetería, aluminio, diseño, hacia donde abren, en este caso se entiende que es una corrediza, aquí a lo mejor nos faltaría esta representación representación creo que aquí la tiene esto significa que este es mi eje y aquí es donde está la manivela o el cerrojo o la cerradura entonces significa que este es el eje por donde abre y aquí abatiría hacia el lado izquierdo entonces aquí también hay que marcar con línea fina hacia donde abre hay que generar un diseño de puertas no nada más me vayan a poner el puro recuadro y busquen vean distintas este a ver aguantenme porque se me movió aquí está este busquen en internet busquen en en bibliografía distintos diseños de puertas porque también hay que estar colocando tanto puertas y ventanas hay puertas desde muy complejas a lo mejor un poquito feas como podemos encontrar puertas un poco no se vayan a meter en problemas y dibujar este tipo de puertas enfóquense con algún tipo de puerta más más básica déjenme ver si este documento yo apenas lo estoy conociendo no identifico bien todas pero si no ahorita busco este algún tipo de puertas en internet para ver que podemos encontrar esas tan feas bueno y si no voy a internet y aquí voy a ir a a google vamos a poner puertas alzado aquí dibujo perdón dibujo si me voy a ir a imágenes y vean pues hay hay puertas este un poco complejas hay otras puertas que pueden llegar a ser más sencillas pero vean tiene su marco su contramarco hacia donde abre vean tiene con esa línea discontinua hacia donde abre un tipo de diseño de puertas ustedes lo pueden simplificar un poco hay unas más complejas otras más más sencillas pero este vean por ejemplo nada más con el simple hecho de dibujar un par de líneas este da una mejor representación y una mejor ambientación este diseño de puertas corredizas puertas y ventanas entonces hay que estar buscando información para complementar toda la 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 representación básica para su proyecto entonces a eso nos referimos con puertas y ventanas y recuerden las ventanas no ponerle esas tres líneas de manera horizontal porque se ve muy fea entonces tenemos ambientación hay que colocar textura vegetación acabados figura humana esto va a quedar libre ustedes elijan qué tipo de vegetación qué tipo de ambientación en el plano o en la imagen que les pasé aquí tiene este este acabado pero se me pasó borrarlo si ustedes lo quieren borrar y poner un acabado distinto adelante lo pueden hacer después vamos a tener proyecciones muro y losa muro y firme las proyecciones son estos elementos que les comenté este es el espesor de muro y esta es la altura del firme este es el espesor de muro en el sentido así es el espesor de muro y altura de firme el espesor ya saben es de 15 centímetros y la altura pues lo podemos determinar aquí que serían 30 entonces técnicamente de aquí a acá tengo los 30 centímetros no mi altura si yo doy espero que si ahí está 30 ahí se veía en azul 30 después tenemos textos hay que poner nada más el nombre del texto la geometría este esto es importante aquí dice dependiendo del plano de observador entre más próximo el plano las líneas más gruesas y entre más alejado las líneas más más finas y que coincida todo con entre planta sección y alzado esta parte de la geometría en los alzados no sé si se dieron cuenta no sé si se dieron cuenta que este unas líneas son en color azul que serían gruesas otras en rojo que serían medias y otras en verde que serían finas como es se tiene que leer por medio de planos es decir los elementos que estén más cercas a mi observador es decir mi observador está de aquí y recuerden que el observador no es en perspectiva en forma de cono sino es una una línea recta es decir este esto de aquí esta línea recta entonces mi primer plano de observación sería este elemento a lo mejor en segundo plano podría estar este y en tercer plano podrían estar estos entonces yo voy a mi dibujo y veo que está independientemente sea elemento de carga o no mi primer plano es este después está este de aquí o esto esto de aquí y el último plano podría ser donde está mi puerta entonces por eso es de que yo tengo como primer plano con línea más gruesa este elemento que sería sería la parte de servicios después la parte de el el muro de la recámara y después la parte de acceso que sería lo fino entonces también tomar en cuenta que mis ventanas independientemente de que estén en un primer segundo o tercer plano las ventanas siempre tienen que ir con fino igual puertas lo único que vamos a remarcar en una línea más gruesa van a ser los elementos arquitectónicos o los planos arquitectónicos entonces por eso es de que tengo en este primer este primer este cuadrado con línea gruesa aquí como mi línea de tierra me va a ayudar no es necesario que recalque aquí este con una línea gruesa o con una línea azul porque ya la misma línea de tierra pues me va a ayudar a determinar o a plantar mi dibujo y sigo hay que aplicar línea de tierra ya saben con un espesor de 3 a 5 a 5 de 30 a 50 centímetros o punto 3 y punto 5 de metros y 2 metros para cada lado para poder que no quede volando entonces espesor de 50 centímetros y hacia los lados 2 metros como mínimo ustedes van a colocar figura humana vegetación textura y todo lo necesario y las transparencias pues pues nada más este si van a colocar la transparencia aquí este perdón el material voy a dar control z para ver ahí está voy a a suponer este lo voy a hacer un poco más pequeño y voy a aprovechar para traer una figura humana porque aquí si se va a si va a ser más fácil identificar ¿no? este voy a aprovechar que aquí tengo figuras humanas con con siluetas este están medias fellitas pero pero bueno ¿no? este voy a agarrar a este político y le voy a dar pegar aquí entonces si nosotros colocamos el político pues vemos que es una figura humana que que es de ladrillo ¿sí? este hay que tratar de evitar eso que la textura es decir ahorita me voy a meter yo en una bronquilla de dibujo aquí porque no es la manera correcta pero mi textura debería de no debería de este de estar dentro de de mi figura humana no sé si me explico entonces esto a ver aquí se va esto de aquí también llegaría más o menos aquí este esto de aquí también se va aquí se va aquí no es la manera correcta de dibujar pero es este para para que sea lo más más rápido ¿no? este entonces ya veo que dentro del ladrillo no se ve por encima de la figura humana ¿no? este aquí como como el pantalón un lado del pantalón está bien dibujado y el otro lado está mal dibujado porque se ve la textura entonces a eso nos referimos a transparencias que no que si nosotros dibujamos figura humana pues que no se vea un material que está aplicado detrás de la figura humana ¿no? entonces a lo mejor por eso sería bueno utilizar algún tipo de de silueta nada más y poder colorearla en color negro dejar la pura silueta y que la textura llegue nada más en los contornos de ¿sale? voy a ver si me puedo ya para no hacer tan largo el video este voy a seleccionar todo esto de manera rápida bueno no importa me voy a llevar estas líneas no las debo de borrar le doy control B y a ver si me lo detecta el material ahí está entonces al momento de utilizar el ladrillo pues yo voy a utilizar una escala menor un segundito un segundito ahí me hace falta nada más este llenar punto cero tres punto cero cuatro ahí así ¿no? nada más me haría falta llenar aquí abajo ¿no? este que también por punto creo que es a ver si me lo detecta no me lo va a detectar pero bueno esto ya es un problema de dibujo que no tiene nada que ver con con este de dibujo digital ¿no? entonces pues pues que salga también aquí el relleno en esta sección ¿no? entonces es como como deberíamos de de ver para que se vea lo más parecido a la realidad ¿sale jóvenes? entonces de todas maneras vamos a se explicó no sé si ya vieron el video si no lo han visto si ya tuvimos la sesión o no la hemos tenido pero se está tocando las dudas por por varias este de varias maneras y que pueda quedar claro para ustedes de todas maneras ya saben cualquier cosa cualquier duda se pueden estar comunicando con nosotros vía Classroom vía correo o este no sé si si nada más esos dos que son los medios oficiales ¿sale? pues cualquier cosa estamos pendientes saludos jóvenes buen día gracias gracias Gracias.